¡Muchas gracias! 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 Que no dejes extraer, por favor déjame ser, aunque sea solo un adicción. En tu pared, tu pared, tu y loco va a ser, que no dejes extraer, por favor déjame ser, aunque sea solo un adicción. En tu pared, tu y loco va a ser, que no dejes extraer, por favor déjame ser, aunque sea solo un adicción.